Subtitulado por Jalisco Yo soy Ros Y estamos aquí en Sonido Rana Rocanoleando en Puerto Vallarta Como siempre, saludos banda Hola que tal, soy Charly Mostrando mi nuevo disco con Mariachi Un tributo a Sandro Estoy aquí con mi amigo En Sonido Rana en Puerto Vallarta Jalisco, México Para que les guste, ánimo Hola yo soy Charly De Mix FM 80s, 90s y más Una felicitación De aniversario sobre todo De 15 años a Sonido Rana Que pues ahora si que me puedo Jactar de decir que yo lo vine a hacer ¿Te acuerdas? Cuando no había nada aquí Solamente Pues ahora si que los discos de colección La colección de discos de Chano era la que salió A la venta el primer día Que se abrió Sonido Rana Y bueno pues ahora pues ya Todo un emporio, así es que Muchas felicidades a Chano, a Lodi A toda la banda de aquí De Sonido Rana, al Artur Y a todos, a todos, a todos los que han hecho posible esto ¿No? Esto que es Sonido Rana 2011 Así es que felicitaciones Y bueno Síganme por ahí por Mix FM ¿Qué tal gente? Un saludo para toda la gente de Sonido Rana Soy Emilio Hoyológica Yo soy del grupo de San Sebastián De Teclados y Voces del Oeste Y mando un cordial saludo Para aquí Los compañeros y amigos De Sonido Rana Hola, soy Alonso Martín del Campo Les mando un saludo aquí De la tienda Sonido Rana Está muy chido Vengan aquí pueden comprar instrumentos Y todo Me encuentro muchas cosas interesantes Saludos de Gabriel Mesa Aquí a mi amigo Chano A Sonido Rana Que ya tiene muchos años en Vallarta Siendo la número uno Puerto Vallarta Es el sonido Rana Y se puede comprar Lo que quieres en la música Excelente De Jazz, Rock, Folk Mundial Y el jefe Chano Mi amigo Puerto Vallarta Puerto Vallarta ¿Vallartense? No, no ¿Vallartense? Vallartense Mi nombre es Arlene De Canadá Si, si, si